Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio, prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio, engrandezcan conmigo al Señor. Exalcemos todos su nombre, busqué al Señor y me dio una respuesta, me libró de todos mis temores. Dichoso aquel que busca en el refugio, prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Muy buenos días queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos peregrinos al santuario de nuestro amigo y patrono del pan y del trabajo, y santo de la providencia San Cayetano, que es también casa de Dios. Nos reunimos en su presencia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a todos los hermanos, que siempre con cada uno de ustedes. Y con el Espíritu. Hoy, lunes 13 de julio, celebramos la memoria libre de San Enrique. San Enrique fue emperador del antiguo imperio romano germánico, es decir, nació en Baviera, era el emperador de Baviera, la actual Alemania. Y es una parroquia, una comunidad, si bien es otra vicaría, Vicaría Flores, aquí nos separan unas aproximadamente 12 cuadras de esta parroquia. Muchos de los feligreses, de los hermanos nuestros de esa parroquia, vienen también aquí al santuario, y muchos de nuestros perrinos del santuario también van a esta parroquia. Así que saludamos, los felicitamos, y les recomendamos todas las gracias para que les dé Dios, nuestro Padre, en su fiesta patronal. A San Enrique, a través del Padre Esteban, que es el párroco de esta hermana casa. También hoy celebramos a la Virgen María en su advocación de la Rosa Mística. Algo nos truncó, un viaje que los peregrinos y servidores del santuario vamos a realizar el 28 de marzo. El 28 de marzo teníamos programado ir, en este año mariano, dedicado a María por la Virgen del Valle, a distintos santuarios marianos. El 28 de marzo hubiésemos ido al santuario de la Rosa Mística en la ciudad de La Plata. No pudimos ir, pero nos unimos a ellos, y le pedimos hoy a María, quien se apareció varias veces desde el año 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, al norte de Italia, en la región de Lombardía, en la ciudad más precisamente de Brescia. Se apareció allí, en el Monte Chiari, que sería el monte luminoso, y le pidió a través de las personas que se apareció, a todos los creyentes, a todos los hijos de nuestro Padre Dios, que confiemos en las gracias que podemos obtener a través de su maternal intercesión. Pero nos confiamos entonces hoy a ella, pidiéndole las gracias que más necesitamos. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra viva con la que Jesús quiere hablarnos al corazón, y a reconocer lo vivo y presente en el altar, mediante su cuerpo y su sangre, para ser alimento que fortalece nuestro camino. Pidamos con humildad perdón por nuestros pecados, confiándonos a la infinita misericordia del Padre. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a rezar especialmente esta misa pidiendo por la concordia entre todos los argentinos, los que habitamos este suelo, toda la patria grande latinoamericana, para pedir que vivamos como hermanos, realmente como hermanos en esta fraternidad universal de la que somos parte. Oremos. Dios nuestro, perfecta unidad y amor verdadero, concede a tus hijos tener un solo corazón y una sola alma, para que tu iglesia se fortalezca en la concordia, se apoye en la confesión de la verdad y se afirme en la perfecta unidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma, presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la multitud de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocausto de carneros y de la grasa de animales cebados. No quiero más sangre de toros, corderos y chivos. Cuando ustedes vienen a ver mi rostro, ¿quién les ha pedido que pisen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, sábado, convocación a la asamblea. No puedo aguantar la falsedad y la fiesta. Sus lunas nuevas y solemnidades las detesto con toda mi alma. Se han vuelto para mí una carga que estoy cansado de soportar. Cuando extienden sus manos, yo cierro los ojos. Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Aprendan a hacer el derecho. Busquen el derecho. Socorran al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Defiendan la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El justo gozará la salvación de Dios. El justo gozará la salvación de Dios. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. Pero yo no necesito los novillos de tu casa ni los cabritos de tus corrales. El justo gozará la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza? Con tu boca, tú que aborreces todo de alabanza, me honra. El justo gozará la salvación de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Glória a ti, Señor. Jesús dijo a los apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque hay que enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentre su vida la perdura y el que pierda su vida por mí la encontrará el que los recibe a ustedes me recibe a mí y el que me recibe recibe a aquel que me envió el que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo les aseguro que cualquiera que dé a beber aunque sea solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser mi discípulo no quedará sin recompensa cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Escuchábamos recién en el Evangelio de Mateo también lo escuchábamos en el libro del profeta Isaías en la primera lectura que en estas dos lecturas aparece esta palabra instrucciones el profeta de parte de Dios tiene que darle al pueblo una serie de instrucciones y Jesús mismo en el Evangelio de recién también a sus apóstoles, a sus discípulos mejor dicho también le da una serie de instrucciones Jesús le dice a sus discípulos bueno ustedes me están siguiendo, ustedes me están escuchando ustedes están aprendiendo dentro de muy poquito van a ser enviados también y por eso tengo que darle algunas instrucciones Jesús muy seguido reunía a sus discípulos y les empezaba a compartir algunas cuestiones en torno a la intimidad y justamente Jesús les va diciendo bueno ustedes que se deciden tengan en cuenta o sea Jesús no nos esconde absolutamente nada sino que lo que Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros es mira si ustedes me siguen si ustedes hacen este acto de fe de creerme, de seguirme de confiar en mi bueno tengan en cuenta todas estas cosas que recién Jesús va compartiendo a sus discípulos que son algunas después sabremos muchas otras cosas más y estas instrucciones que Jesús les va compartiendo a sus discípulos tienen que ver con consignas de vida y sobre todo circunstancias que van a tener que vivir muy lindas y algunas muy difíciles pero sin embargo en donde los discípulos van a tener que seguir confiando quizás uno cuando escucha como este posible plan de vida uno quizás, no sé si se animaría a seguir a Jesús uno dice bueno, miren que piensan que yo vine a traer la paz y es verdad que Jesús es el príncipe de la paz pero sin embargo Jesús va a decir sin embargo para muchas personas va a ser un signo de contradicción va a ser un signo de enfrentamiento voy a traer algunas complicaciones y eso nosotros lo sabemos a lo largo de toda la historia y lo sabemos también en circunstancias que a veces nos toca vivir como a veces nuestra fe la fe cristiana es también signo de enfrentamiento de personas que no entienden de personas que atacan Jesús les va diciendo lo que va a suceder no solamente en su época sino también hoy en la actualidad y después todo lo que va Jesús comentando seguir a Jesús va a implicar también tomar sobre nosotros, sobre nuestra vida la cruz de cada día van a haber dificultades, van a haber problemas van a haber cosas que no vamos a entender quizás hoy cuando estamos viviendo esta pandemia que tiene como consecuencia la cuarentena hay muchas cosas que a veces no entendemos como una gran cruz que nos toca llevar cuándo va a terminar por qué Dios no hace algo muchas cosas que son como contradicciones que tenemos en el corazón que surgen dificultades en nuestro propio corazón no sea ya de las circunstancias sociales en general económicas también en nuestro corazón hay conflictos y a veces toca nuestra fe y Jesús en cada una de estas circunstancias nos dice, nos instruye decir bueno, seguí confiando en mí por eso es que es importante hoy Daniel que hoy recordamos especialmente a la Rosa Mística le pedimos a la Virgen que sabemos que ella tampoco tuvo una vida fácil tuvo una vida muy complicada tuvo una vida donde tuvo que ver a su hijo morir de manera humillante en la cruz y sin embargo siguió confiando le pedimos a la Virgen le pedimos a San Enrique que hoy recordamos que todas estas instrucciones todos estos comentarios que Jesús nos va recomendando todo esto lo que Él nos va recomendando caliando en nuestro corazón en la primera lectura el profeta Isaías también recibe algunas instrucciones de parte de Dios dice, mira Dios más allá de los sacrificios más allá de la sangre que se pueda ofrecer de distintos animales más allá del incienso Dios lo que está reclamando es justamente actitudes que tienen que ver con hacerle la caridad al prójimo la justicia vivir en la verdad el respeto el servicio que Jesús también nos va pidiendo no solamente la confianza en Él sino el modo de vida que nosotros vamos viviendo con nuestros hermanos así que de la mano de San Enrique y de la mano de la Virgen hoy en su abocación de la Rosa Mística le pedimos especialmente a Dios que no solamente volvamos a renovar nuestra fe nuestra confianza en Él en estos tiempos raros y difíciles que se van haciendo sino que también nuestra fe se pueda ver encarnada en gestos para con nuestros hermanos que así sea no solamente se van a hacer sin ahorita ك ην Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Recemos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Siempre en cada Eucaristía lo que ofrecemos en este momento, como siempre recordamos, no es el pan y el vino solamente, sino nuestra propia vida. Todas las fatigas, los gozos, nuestras esperanzas, todo aquello que nos inquieta, nos preocupa, nos atormenta o nos entristece. Pongámonos en este momento en el altar, junto con todas las intenciones que nos llegaron ahí al santuario, a través del contestador automático, las redes sociales, todas aquellas que ustedes están poniendo en el Facebook, en este momento en el corazón. Pedile a Jesús a través de nuestra madre, la Rosa Mística, que nos concede esa gracia que más necesitamos para nosotros y también para nuestra patria, en la que rezamos hoy la misa por la concordia. Dios nuestro, que por los sentimientos y por tus enseñanzas nos hace semejantes a ti, guíanos por tus caminos para que por este sacrificio alcancemos el don de la caridad que nos prometiste. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofrece siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso llenos de admiración ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, que los dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Hace mucho tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, el mismo quiso celebrar la Paz con Juan con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias de bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entre ustedes. Del mismo modo, acababa la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Jesús está vivo y presente en medio nuestro, este es el misterio de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, vense en el nombre de Jesús. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pazcua y nuestra Paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección desde los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concedes por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, ayúdanos a esperar la venida de tu Reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, especialmente hoy en su abocación de la Rosa Mística, con San José, su Esposo, con los Apóstoles, con San Enrique, con San Cayetano y todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, que especialmente os recordamos, los que están anotados, los que cada uno también recuerda, especialmente en esta misa, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y de confianza, por sabernos reconciliados, amados por nuestro Padre, digámosle a Él la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la caer y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. ¡Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo! ¡Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo! ¡Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo! ¡Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros! Este es Jesús, quien nos amó hasta el extremo para reconciliarnos con nuestro Padre Dios. ¡Felices nosotros invitados esta mañana a participar de su mesa! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cerrarme. Hacemos ahora nuestra comunión espiritual con la oración de San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, vení al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo aquí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto a los enfermos, sanos y a los ciegos ver. Hasta el pan multiplicarse para darnos de comer. Oh, maestro mío, todo lo haces bien. Aleluya, gloria al Señor, Jesús, te seguiré. ¿Dónde me lleves iré? Muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí. Dice el Señor, te ruego, Padre, por aquellos que creerán en mí, para que sean uno en nosotros y que el mundo crea que tú me enviaste. Oremos. Padre, hemos recibido el sacramento de la unidad. Te pedimos que quienes estén en la iglesia, unidos en un solo corazón, tengamos en nosotros la paz que ofrecemos y conservemos la que recibimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la Virgen, en su educación de la Rosa Mística. Y algo muy lindo comentaba el Padre Nacho, Ignacio, como le decimos Nacho, en la Biblia, cuando meditaba el Evangelio. Jesús en estos evangelios, de estos días, según el Evangelio de Mateo, es como una escuela de discípulos. Nos va congregando, nos va instruyendo, nos va dando la savia de su persona, de su intimidad, de su amistad. Y la escuela de los discípulos de Jesús, como dice un obispo en los escritos espirituales muy importantes, decía que, muy lindo la verdad, decía que ser discípulo en la escuela de Jesús no es como una escuela que tenemos un turma que toca el timbre, una campana de 8 a 12 o de 1 a 5 a la tarde, como la primaria con un guardapolvo, y después tenemos una tarea para hacer y hacemos, entre otras cosas, nuestra vida. No, la escuela de los discípulos de Jesús es como los antiguos maestros, ir a retirarse para compartir la vida entera con ellos, en intimidad. No solamente racional, sino también todo lo afectivo del corazón, sus actitudes, sus gestos. Qué bueno que podamos experimentar que estar con Jesús es lo más lindo que nos puede pasar en la vida. Es nuestra felicidad en la escuela de los discípulos de Jesús, también configurándonos con Él, mediante la gracia de su Madre en la Rosa Mística, de darnos todo aquello que más necesitamos, pero configurando nuestro corazón semejante al de Jesús. Pidamosle esa gracia a nuestra Madre la Virgen y pidamos, sobre todo, que podamos ser instrumentos de paz, de concordia, de unidad, de reconciliación entre nuestros hermanos, en nuestra patria, que tanto lo necesita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro Señor de la Rosa Mística, ruega por nosotros. San Enrique, ruega por nosotros. San Enrique, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Podemos inclinar las cabezas, levantar nuestras manos en casa, podemos poner en las manos todo aquello que queramos bendecir, las llaves, las estampas, objetos religiosos, los rosarios, el agua, las velas, las espigas, todo aquello que quieras, las fotos de los seres queridos impresas. Es decir, es el momento de invocar la bendición de Dios. Decimos juntos, Dios danos tu bendición. Dios danos tu bendición. María, danos tu protección. María, danos tu protección. Dios Todopoderoso, rico en providencia y misericordia, los bendiga. Presea siempre nuestros pasos por su paz. Se lo pedimos al que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, hemos celebrado el amor de Dios en familia. Para servirle al prójimo, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz de ti María, santa de Israel, toda la antigua alianza revive con tu fe. Queremos hoy honrarte como el mismo Dios te honró. Y queremos amarte como Jesús te amó. Amén. 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 Amén.